Tenga la música Oye, mi bebé En la music, en solo music Oye mi bebé La 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 Para mi bebé, el Dios sea Es lo que es parte de mi bebé Oye sí Ay, al sonar los campones Esta mina se engancha Y al sonar me la talla ¡Sí! ¡A mis amigos les gusta el fin! Y a tu hermana le gusta el fin Por eso quiero me conceder El ritmo está de moda Si bailas como alimento, tú te vas a divertir Y yo te quiero beser, mi negra cuando te dijeron Que siempre yo aquí te espero, bailando Por eso a todos les gusta el té Y a los del au le gustan A los del alianza le gusta el té A los dos equipos le gusta el té Y a los cumbiaferos le gusta el té Y a los acereros le gusta el té A los del alianza le gusta el té A los del au le gustan Y a los alianza le gusta el té Y vamos a acerar a los del Au le gustan Sigo acelerando con el pibis Aceleradito con el pibis Sigo acelerando con el pibis Sigo acelerando con el pibis